Tú tocaste todos mis sentimientos y has llenado el vacío en mi ser Y llenaste mi vida de esperanza, y ahora ya no soy el mismo que era ayer Y ahora quiero dedicarte mi alabanza, y expresarte lo que hay en mi corazón Me libraste del infierno y de la muerte, gracias yo te quiero dar Señor Jesús Llegaste tú, mi corazón, tú eres todo lo que yo quiero ser Llegaste tú, llegó el amor, y contigo no te veré Señor Llegaste tú, mi corazón, tú eres todo lo que yo quiero ser Llegaste tú, llegó el amor, y contigo no te veré Señor Cuando llegaste, algo pasó, sentí el fuego de tu espíritu que me llenó Cuando llegaste, llegó el amor, y la tormenta que había en mi se calmó Llegaste tú, a mi corazón, tú eres todo lo que yo quiero ser Llegaste tú, llegó el amor, y contigo no te veré Señor Llegaste tú, llegó el amor, y contigo no te veré Señor Oh, 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 oh Llegaste tú, llegó el amor, y contigo no te veré Señor Llegaste tú a mi corazón, tú eres todo lo que yo quiero ser Llegaste tú, llegó el amor, y contigo no te veré Señor Llegaste tú, llegó el amor